Estaba siendo perseguido por haber cometido un leito y lo estaba entregando de manera formal para que se proceda de manera correspondiente ese proceso. ¿Tú quisiste venir a la frente de la autoridad para enfrentar a la situación? Sí, yo me voy a entregar porque yo quiero hablar. Tienes que decirle algo a la persona. Claro, quiero hablar de la verdad. Adelante. Yo quiero porque sabe por qué el hermano mío está preso, primeramente. Oye, que tiene que estar preso aquí en el cabo. Y su banda que ella anda. Y después de dar la palicia a mi hermano, quería matarme a mí y a mi hijo. Sí, yo tenía problemas con eso, ni con él, ni con nadie. Después que le doy una palicia a mi hermano, que los dos fue muertos de boruga. Venimos aquí a la policía a poner la querella. Y duraban dos días, no lo conseguían el cable. Y hago un cable a la suerte por ahí, aimado, con un carro, que es jefe de Montecristi. Y va matando a la izquierda. Fui poniendo una cuenta por ahí, me topé con el copete de 17. Y le dije que tiene tres plomazos. Pues mi mala suerte, se le fue con un balazo a un pobre infeliz, que yo nunca lo vi. El hecho en el que perdió la vida Francisco Veras de un disparo en el pecho ocurrió el 9 de marzo del año en curso cuando Jordani Fonder, Jordi González, y uno solo conocido como Andy, se aparecieron en una motocicleta en la comunidad de El Vigiador, en el kilómetro 17, buscando a Freddy Disla Gómez, el cometa, con quien tenían viejas trencillas personales. Al ver lo próximo a una banca de lotería, comenzaron a dispararle, alcanzando uno de los proyectiles al exmilitar. La información nos llega gracias al periodista Santiago Ureña.